¡Hola, buenas jugones! Estamos en el nivel 5-5 de Plantas Contra Zombies. Vamos a ver el Jardín Zener lo más que no. Puedes visitarlo desde el menú principal. Por ahora hay que ponerse a defender la casa. Y tengo que advertirte que vas a odiar este nivel. ¿Que por qué? Pues porque es un zombie colgado tras otro. Odio a sus cabezas huecas. Los odio. Los odio con todas mis fuerzas. Y con saña. Y epa, ya vienen esos monos. Pues bueno, al parecer vienen estos. Que la verdad que sí dan bastante por culete. Así que vamos a ver como es el nivel 5-5. Nos van poniendo para coger cosas. Vamos a colocar aquí otra. De que se lo coma. A ver si no le da tiempo a comérmelo. No sé por qué me vienen tantas macetas, la verdad. Vamos, ya se lo ha comido. Vamos a colocar aquí otro, otro. A ver si hace la digestión de una vez. Vamos, que se lo coma de una vez. Colocamos ya la línea aquí. Vamos a colocar aquí por los tiestitos. Vamos a tomar por leche. Se ha ido ese. Vamos a colocar aquí otro. Otro tiestito. Parece que solo nos van a ir dando estas plantas. Por lo que parece ser. Va a guardar eso todavía. Para colocarlo luego. A ver si acaba de comer esta. Y se lo come de una vez. Ya está, se lo ha comido. Ya tengo estas dos libres. Vamos, de mientras que se lo vaya comiendo eso. Vamos a ir colocándolas aquí. Vamos. Sí, quiero que se vayan acercando. Todavía esto no voy a utilizar. Voy a colocar aquí dos macetas. Tengo esa fila cubierta. Destacan unas ganas de comer algo. No, pues por ejemplo. Nah, no voy a colocar nada. Ya que solo van a estar comiendo todo. Colocamos otro. Este va a comer a este. Vamos a colocar otra. Ay, me he confundido. La quería poner aquí. Pero bueno, da igual. Bueno, a ver si... Estos acaban comiéndolo de una vez. Venga, uno menos. Voy a poner estas dos aquí. Pero al final me va a acabar comiéndola. Vamos, que se lo coma. Bueno, a ver si se lo come alguno de los dos. Venga. Vamos. Bueno, uno que me han robado. Ponemos esto aquí. Colocamos este. Y como vamos por ahora, no estamos teniendo ningún problema. Vamos a colocar esto por si acaso. Colocamos otro. Así antes acabamos. Aquí me van mirando más. Igual coloco aquí uno. Vamos a matar a todos estos. Vamos a ir colocando ahí. Vamos a ir cubriendo este. Cometelo. A ver como me siguen comiendo poco a poco. A ver si me ponen un tiestito, la verdad. Bueno, por ahora no voy a colocar nada. Voy a esperar a que se coman a todos. Voy a colocarlo aquí. Pues ya me podrían dar un... Bueno, a ver si acaban comiendo estos todos. Vamos, un otro menos. Otro menos. Así ya está. Unos que me he quitado. Otros que me he quitado. Y esto, como veis, no tiene ninguna dificultad. Porque ya está pasado. Ya está. Parece que me dan una cebolla. Una cebolla, un ajo. Ajo. Si no es una nueva planta, ajo. Repele zombies a otras líneas. Como que vendrá un zombie así, lo pasará a otra línea. Pues bueno, jugones. Este ha sido el nivel 5-5 de plantas contra zombies. Nos vemos en el siguiente nivel.